Hola a todos, antes de empezar quería pediros disculpas por el sonido de este vídeo. Es verano, hace calor y la locución la hice con esta ventana de aquí atrás abierta y entonces durante toda la grabación del audio del vídeo se cuelan pájaros piando muy fuerte. Los he intentado quitar con reducción de ruido pero me ha sido imposible quitarlos del todo. Porque quitarlos significaba que mi voz iba haciendo altibajos y era terrible, ¿vale? Entonces al final se oirá alguno por ahí. Lo siento por ello pero me he dado cuenta una vez ya lo había grabado absolutamente todo del vídeo y repetirlo todo es una currada de tres pares de narices. Así que espero que me lo podáis perdonar. Nada más, gracias por ver el vídeo. Os dejo con él. ¿Qué pasa gente? Hoy quiero hablaros de Observation, un walking simulator de ciencia ficción con muchos elementos interactivos muy, muy, muy influenciado por la película 2001 Una adisea en el espacio y que al igual que esta película intenta petarnos la cabeza. Que lo consiga ya es otra historia. Vamos a verlo. Observation u Observation en la lengua castiza es un juego que desde el inicio intenta mantenerte con la boca abierta. Y lo hizo teniendo uno de los mejores comienzos en un videojuego que he visto en años y que te deja con unas expectativas que cumple más o menos. Ya que la tensión que tiene el juego también es comprensible y que lo alza en su comienzo tiene altibajos. Aún así sabe mantener el interés del jugador en la historia en todo momento. De la historia, como suele ocurrir en este tipo de juegos, no puedo comentar nada. Simplemente diré que el juego está muy, muy influenciado por 2001 Una odisea en el espacio, tanto en su historia como en lo jugable y que en una estación espacial similar a la estación internacional ha ocurrido algo que ha dejado la memoria del ordenador central de la nave muy dañada. Y en la nave solo está Emma, una de las astronautas, que intentará arreglarnos un poco y nos irá dando las órdenes necesarias para que todo vaya funcionando poco a poco. Porque sí, nosotros seremos el ordenador central y en principio nos moveremos únicamente a través de lo que veamos por las diferentes cámaras de la nave, pudiendo interactuar con distintos elementos de la estación espacial. Bien con ordenadores para poder insertar una clave que deberemos encontrar antes, para conseguir información sobre lo que ha ocurrido en la nave o bien en las puertas, que tendremos que desbloquear a veces, siguiendo las instrucciones del manual que habremos encontrado previamente para que Emma pueda acceder a otros sitios de la estación. Más adelante podremos movernos a nuestro aire en una esfera a la que Emma acoplará nuestro sistema y que nos dará más libertad de movimiento pudiendo incluso hacer paseos espaciales. Y aquí es donde encontramos el segundo problema del juego. ¿Y el primer problema? El primero son las teclas con las que se juega, no por las teclas en sí, sino porque si cambias alguna para jugar más cómodo, estás jodido. Cuando jugué, que por cierto, podréis ver todo el gameplay del juego en mi canal secundario, remapee las teclas para ajustarlas a las que suelo utilizar, ya que no suelo usar las de siempre de WSAD. Pero en este juego, además que remapear las teclas de por sí ya es una pesadilla, resulta que se pasa por el forro que lo hagas. Porque aunque cambies las teclas, en los, digamos, minijuegos que tienes que ir resolviendo, te pone las antiguas. Y estos minijuegos son de tiempo y hay que reaccionar rápido y no te explican nada. Así que hasta que me daba cuenta que las teclas no funcionaban, pensaba que no sabía lo que había que hacer y daba mucha rabia. Así que después de una infernal hora de juego, tuve que poner las teclas por defecto y aprender de nuevo a jugar con esas teclas. Cuando se da la opción en un juego a cambiar las teclas, debes asegurarte que todo funciona, que todas las acciones que se vayan a hacer en el juego se puedan hacer y se remapee la tecla que lo hace. Si no vas a hacer eso, mejor no des opción a remapear las teclas. Y no es algo que me haya pasado solo en este juego, últimamente estoy encontrando muchos bugs al respecto. En Far Cry New Dawn y Wolf's Team The New Order hay zonas en las que tienes que conducir un vehículo y tienes que coger un mando porque las teclas nuevas no funcionan. Y ahora aquí, en cada minijuego. Es algo que cada vez me encuentro más y es algo que no puede dar más rabia cuando lo encuentras. El segundo problema, que no me olvido de él, es el movimiento de la esfera. Es terrible. Imagino que el estudio ha querido ser realista en cuanto al movimiento en gravedad cero, pero es que la esfera es absurdamente difícil de controlar. Estás constantemente chocando contra las paredes y perdiendo el sentido de la orientación, ya que al estar en gravedad cero, los ejes X e Y cuando mueves la esfera no se comportan como lo harían normalmente. Si tú giras tu esfera a 360 grados, tu vista no terminará en el mismo sitio, se habrá movido. Además, hay un retraso en el arranque y un retraso en la frenada, lo que hace que se te vaya de las manos a poco que quieras ir un poco rápido. Y cada vez que chocas con algo, la cámara hace interferencias en la imagen, algo que tampoco ayuda en nada. Así que cuando coges la esfera por primera vez, te pasas los 10 primeros minutos entre el mareo y el cabreo porque no puedes controlar ese maldito cacharro. Y de repente estás boca abajo y te hace no ver cosas que de otra forma verías fácilmente. Lo dicho, supongo que será porque querían ser realistas, pero a mí me ha hecho atascarme en zonas por no ver bien una estancia. Además, esto hace que pierdas completamente tu sentido de la orientación. Al poder entrar en cada habitación desde cualquier ángulo posible, es muy difícil encontrar referencias válidas para recordarla. Y esto hace que aunque el mapa sea más o menos pequeño, nos parezca un laberinto en el que es difícil llegar de A a B aunque todas las puertas estén abiertas. Porque no somos capaces de crear referencias válidas cuando estas se están moviendo constantemente. Hay un tercer problema y es que hay algunos puzles que directamente es imposible saber solucionarlos excepto si sabes electrónica. Te muestran una placa electrónica y te dicen selecciona una opción mirando la tabla de no sé qué. Lo haces y después te dicen y ahora selecciona su conmutador y te dan 9 números y esto lo tienes que mirar en la propia placa electrónica. Si sabes, bien. Si no sabes, que te den. Al final este puzle lo pasas probando todos los números, pero hay varios así y no tiene mucho sentido que me pidas unos estudios concretos para poder resolver un puzle. Quiero que todos los puzles que me plantees pueda deducirlos en base a las pistas que me vayas dando, no a cosas que tenga que aprender de oficios reales. No tiene sentido. No se tarda demasiado en resolverlos porque al final probar todo no cuesta mucho, pero hombre... Esos son los tres únicos problemas de un juego del que no puedo decir más por no fastidiaros una historia que es soberbia. Al final son problemas menores, porque las teclas es tan fácil como no cambiarlas. En los puzles probarlo todo son unos minutos y al final el problema de la esfera es algo a lo que te acostumbras y que puedes tomar como una decisión de diseño del juego para que sea más opresivo y te tenga más intención. Todo lo demás es fabuloso. Los gráficos son magistrales. Los primeros cinco minutos del juego parecen un documental real del espacio hasta que la protagonista se quita el casco. Es lo único en el juego que no parece real. Es una pena que la cara tenga algunos gestos bastante... toscos en su diseño. Pero el resto es una maravilla. El sonido igualmente es maravilloso. Un sonido que constantemente intenta oprimirte, tensarte. No es un juego de terror, pero estarás tenso la mayor parte del tiempo en gran parte gracias a la música y a los efectos sonoros. Observation es un juego maravilloso que te hará sentir un vínculo especial con Emma a base de ir realizando las tareas que te van mandando y de decidir a veces por ti mismo otras, irás empatizando con la situación vivida por ella y queriendo ayudarla todo lo que puedas. La historia es brutal de principio a fin, el comienzo es acojonante y a pesar de que a veces la historia decae un poco, pronto vuelve a levantarse y mantiene constantemente la intriga sobre lo que pasará a continuación. La influencia de 2001 está presente a cada paso del juego, pero en esta ocasión nosotros somos HAL 9000, lo que le da al juego un punto de vista espectacular, ya que somos una guía que puede tomar decisiones propias. Aquí no somos el humano, no somos el protagonista, somos el actor secundario. ¿Es el jugable? No, este juego es su historia y una vez vista pierde su gracia, pero podemos perder mucho tiempo buscando todos los archivos de la nave que nos irán contando cosas acerca de sus tripulantes y de lo ocurrido a bordo. En un momento dado nos dirán que si seguimos ya no habrá marcha atrás, ese es el momento en el que podremos parar y dedicarnos a recopilar todo lo que nos hayamos dejado atrás. ¿Eres recomendado? En el juego no hay nada directamente violento, pero es un juego de mucha tensión que a los niños pequeños puede darles bastante miedo. Yo diría que a partir de 10 está bien, en cualquier caso, en algunas partes no está muy claro cómo seguir, así que si lo juegan a esa edad no les vendrá mal algo de ayuda de vez en cuando. ¿Lo recomiendas? Absolutamente sí, es un juegazo, con esta historia se podría hacer una película maravillosa y te la han metido aquí con unas mecánicas estupendas a las que es fácil acostumbrarse. Es un juego que no te deberías perder, es un paso más allá del Walking Simulator, ya que la cantidad de puzles e interacciones que tienes que llevar a cabo lo sacan ya de esa definición para ser otra cosa diferente. Nada más, si te ha gustado te llevaré a dar un paseo espacial maravilloso y sin peligro alguno para que te deleites con las vistas espaciales. Si no te ha gustado... Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. Sed buenos. Nos vemos, gente. Vale. Oye, Shad. Al principio has dicho que no se iba a petar la cabeza y a ti sí que te la ha petado, ¿no? Ajá. ¿Por qué has dicho eso? Se llama creación de expectativas. Los que saben que es un buen juego habrán visto el vídeo para ver por qué he dicho que es malo. Los que no lo conocen y quieren sangre, también. El resto lo habrá visto sin más. Es una forma de mantener la atención de la gente. Eres muy tonturo, ¿sabes? ¿No?